El chisme está bueno Así está de fuerte Ahora sí Afilando bien Los bigotes de Rafael Cardoso Afilando bien mi trinche Y agarrando tu celular Para entrar al Facebook Al Facebook de la radio Onda Cero Y poder ver la tránsito De ahorita Ahora sí No voy a hablar más porque hay bastante Que rajar, perdón, que comentar Aquí en los Espectáculos Del Búnker En el Búnker Es momento de los espectáculos ¡Oh, chitos de la mañana Empezando los espectáculos aquí En el Búnker! ¿Qué pasa? ¿Qué está aconteciendo, José? ¿Qué has visto ahí? Bueno, primero déjame hablar De este espectáculo de mujer Milet Figueroa Ay, ay, ay Mira, ella dijo que no le gusta Ya, ya, Sandoval, ya, cálmate No le gusta que le digan Sex Symbol ¿Qué? ¿A qué no le gusta, pi? Pero dijo que no, no le gusta No, seguro se hace la que Ay, sí, no quiero, no quiero ¿Pero a qué mujer no le gusta Que le digan el Sex Symbol? ¿Te parece guapa, Sandoval? Oh, respondió Su dedo se quedó ahí pegado al botón Oh, de obvio Obvio A ver, a ver, a ver Ignacio Baladán ya está adelgazando Se está poniendo fit, ¿no? Ah, sí No, no Yo también creo que es por eso Está dolido, está dolido No, yo la veo feliz con su mamita No, cuando termina una relación Quiere ponerse que está bien Que se siente bien Y ahora se puso a entrenar Pero es lo mejor, pues, ¿no? Es lo mejor después de salir De una ruptura amorosa Para que vea Pero para eso Yo creo que Ponerse en forma Usa eso a su favor, ¿no? Bueno, entonces voy a ponerme guapo Para cuando ella me vea Vea que estoy hermosa No cuando ella lo vea Sino como que ya Pues ahora que está solo Tiene que marquetearse Tiene que lucirse, obvio La gente acá sigue criticando A Flavia Laos Por muchos retoquitos ¿Cuántos años tienes, Flavia Laos? Es jovencita Debe tener sus 21 años 22 años, ¿no? Sí, más o menos Puede ser, creo Pucha, déjame poner en Google A Google que todo te lo dice Sí A Wikipedia es De Flavia Laos Flavia Laos A ver Al toque nomás 23 añitos 23 años 1 metro 58 1 metro 58 ¿Qué se ha hecho? No hay mucha diferencia O sea, tiene una linda figura Ah, sí, guapa Bien curvilínea Ahí con todo en su sitio Bien puestecito Pero yo también Si creo que uno tiene que hacer arreglos Déjalo así porque Nació guapa La chica es una muñequita Es verdad Es muy linda Yo creo que es algo Creo que hasta un poco normal ¿No? La gente empieza a hacer unos arreglos Claro, ¿no? Pero quiere más Y quiere más Los excesos Este es el tema Evitar los excesos Porque si no Ya sin darte cuenta Te transformaste la cara Claro Ahora Hablemos de esta chica Iván Iturbe Iván Iturbe Este fin de semana Comentó en sus redes O anunció en sus redes Mejor dicho De que Está embarazada No No sé, mamá No sé, mamá Yo me hago el sorprendido, ¿no? Porque ya hace dos semanas Creo que ya sabíamos Ya la noticia ¿De verdad? Claro Ricky, porque ya no me contaste nada Yo que estoy aquí con ti Oye, por favor Angie, no te hagas No te hagas Yo ni entera estaba Oye, desde que se casaron Creo que ya sabíamos Ya que O sea, que estaban buscando Claro que sí Pero bueno Se casó hace cuánto ¿Dos meses? ¿Tres meses? Sí Más o menos No me acuerdo exactamente Exactita Y la fecha exactita Sí Ah, ¿verdad? ¿Tú crees? Claro Salió el Salió las dos rayitas Y el examinó De positivo Puso Hashtag publicidad Puso abajo Y Así Salió las dos rayitas Ya me caso Ay, no creo Yo creo que igual Hay amor de por medio Se nota que estoy enamorado Y se nota que estoy buscada Lo único que te puedo decir Es que cuando Su hijo Le pregunte A Beto A Beto No Beto es el chico que está Sí, así se llama Le pregunte Papá, ¿por qué te casaste con mi mamá? Y él le va a contestar Por tu culpa Sí, no, no, no Yo creo que Todo quedado en un orden Y ahora le tocaba El papito Pues, ¿no? Escucha Todos los días No salimos embarazados Oye, de verdad Natalie Bertis Iván Iturbe Siempre son tres Falta un tercero, ¿no? ¿Y allí para cuándo? ¿Y allí para cuándo? La pregunta, amigo Pero no, no la chico La semana pasada dijo ¿Y allí para cuándo? La semana pasada dijo Que me gustaría en un futuro En un futuro todavía Yo aún no me caso Pero ya estás practicando No se trata de mí esta nota No se trata de mí, por favor La voy a pasear O entonces, no sé Hacemos una vitamina con maca Para Jota Todo a su tiempo Todo a su tiempo Yo quiero que mi hijo venga Venga con su pan bajo el brazo Mira, hay que invitar a Jota esta semana Verdad Y le traemos su extracto de rana con maca Ahí está Por favor Me da miedo Que hacen hablar hoy Ese paso No, pero dijeron que ese extracto Te sangra la nariz ¿Cómo es eso? Hay que salir de la cámara Qué fuerte No, pero no vamos a pasar a música De verdad Porque esto se está descontrolando Se está descontrolando esto ¿Ah? ¿Se vio o la cámara? No, no, no ¡Ay, Dios mío! Estamos ahí vivos Si quieren ver todo lo que pasa Es solo entrar en el Facebook De donde hacer Que estamos en transmisión Y ahí sale todo Oye, hace calor acá dentro Dice que Rafa ya tomó Y no le hizo efecto No, no le sangró la nariz Y hace calor acá, ¿no? 8 y 7 de la mañana Estamos aquí en el búnker Y estos fueron los espectáculos Mira, hashtag de hoy Con mi sueldo yo ¿Qué haces tú con tu sueldo? ¿Te sobra dinero? ¿Te falta? ¿Tienes que ganar más? ¿Habla con tu jefe? O envía tu nota de audio Al 954-177-614 O vota bien También puedes votar bien Para que puedas tener un sueldo digno También Es verdad Es verdad Puedes dejar sus comentarios En la página de Facebook De la radio Onda Cero Ahora sí Mientras tanto Estamos en calores Acá, en calores Sandovali ¿Por qué nos vas a poner así? Oh, body cause Fiel Fiel ¿Viste? Una canción para los fieles Habla la voz Entonces dale con todo, Sandovali Tú que eres un infiel nato ¿Qué cosa? Vamos de música Ahí está pues Ahí está Ahí está